muy buenas qué tal estás te doy la bienvenida al vídeo número 23 de la sección analizo vuestras obras una de mis secciones favoritas de este de este canal y la verdad es que ya llevamos un tiempo con esta sección 23 semanas sin ir más lejos y esto está siendo un absoluto disfrute y la comunidad cada vez es más grande ya somos casi mil personas en la comunidad de facebook porque este canal de youtube tiene una comunidad de facebook muy activa donde la gente sube las obras que va creando y donde yo cojo el material para hacer los vídeos como el que vais a ver hoy y he de confesaros que tenía preparado un vídeo completamente diferente completamente diferente iba a aprovechar el vídeo de hoy para presentar un nuevo personaje al canal porque todos conocéis a dimitri pues iba a presentar un nuevo personaje al canal que va a ser tan querido no más querido que dimitri y es el profesor estulto bullshit que es un profesor de bellas artes de cualquier universidad del mundo iba a analizar vuestras obras un auténtico profesor vale el profesor estulto y va a ser bueno que mejor ya hablaré de eso cuando llegue el momento pero lo iba a hacer hoy vale y se parece mucho a mí físicamente se parece mucho a mí pero no tenemos ningún tipo de parentesco ni de nada es mera casualidad y pero bueno ya ya lo veréis la semana que viene a ver por qué no lo he hecho esta semana pues porque ha pasado una cosa que me ha roto un poco los esquemas y es que ha habido un no es exactamente una suscriptora sino la hija de una suscriptora ha creado una obra que es una auténtica maravilla y la quería destacar en la obra de hoy en el vídeo de hoy y no me parecía justo para esa persona que el profesor estulto analizará concienzudamente su pie lo siento que se me escapa la risa así que bueno en consideración a esta a esta hija de esta suscriptora que es que tiene 10 años y tampoco es plan de causar traumas infantiles a que la gente ni nada de eso así que os habéis librado os habéis librado esta semana el profesor estulto no va a analizar vuestras obras pero avisados y avisadas estáis las obras que hagáis esta semana que subáis esta semana al grupo de facebook serán analizadas concienzudamente por el profesor estulto bullshit que es un prestigioso profesor de bellas artes y donde os va a enseñar cosas de la pintura y de la vida ahí lo dejo todo en fin no me enrollo más que no quiero que esta introducción sea muy larga porque luego me voy al ipad y ya me enrollo y ya vamos ya allí hablo ya mucho rato en fin qué os parece si nos vamos al ipad a ver las increíbles maravillosas majestuosas increíbles escultóricas espíritu tiflauticas en súper califragilísticos pialidosas obras que habéis creado esta semana que hay cada pieza buenísima por lástima lástima que esta semana no esté el profesor estulto pero bueno conociendo seguro que vais a crear obras buenísimas para la semana que viene y tendrá el profesor estulto tendrá material de sobra para destro para analizar os para analizar vuestras obras en fin que no me enrollo más con la intro vamos al ipad a ver qué es lo que habéis hecho vamos allá muy buenas ya estamos en el ipad y estas son las 18 piezas que voy a analizar esta semana que son una auténtica maravilla como veis he intentado poner primero siempre intento poner primero como tutoriales y después ya obras propias y os recuerdo os recuerdo que si vuestra obra no aparece en esta selección de aquí puede que aparezca al final porque al final siempre añado 10 obras más a la que chufa le acabo de dar al micrófono venga espero no haberte dejado sordo si usas cascos lo siento no no lo siento no lo siento porque pintéis demasiado bien es más todas estas personas que han pintado esto pone los cascos pone los cascos que de vez en cuando daré así al micro que lo tengo justo aquí simplemente por hacer daño a la gente que es lo que a mí me gusta de corazón en fin bueno mejor mejor voy a analizar vuestras obras mejor estas son las increíbles obras que habéis pintado esta semana como veis son una pasada pero si os parece bien vamos a empezar poco a poco desde el principio y una una a ver voy a poner esta de aquí un momento que organizó aquí ya está es que si nos quedaba un poco un poco raro y bueno está aquí es la primera pieza y esta es una pieza un poquito especial vale porque la ha pintado una persona que bueno no es exactamente una suscriptora porque es muy pequeña tiene solamente 10 años y es la hija de una suscriptora y además es la hija de una suscriptora en la que yo he destacado varias veces sus obras en esta sección y me gustaría que vierais esta auténtica maravilla de aquí es bonito no lo siguiente es precioso que una persona de 10 años sea capaz de pintar esto dice mucho y muy bueno de esa persona los tenéis que hacer a la idea de la complejidad de esta pieza porque está como como haciendo las texturas y en vez de cristal no sé es que ha pintado como como una formación cristalina de cristales que salen hacia arriba y soy capaz de ver la la iridescencia de esos cristales los brillos el volumen o sea no se ve nada raro no se ve un trazo que titubea se ve un trazo muy firme un trazo muy limpio la composición es bonita fijaros que lo podía haber hecho simplemente la pieza de cristal que ojo que son 10 años que para 10 años solamente la pieza de cristal central ya es una auténtica maravilla sino que además ha hecho el reflejo o sea ha duplicado capas la ha puesto por debajo la ha volteado le ha bajado la opacidad o sea esta persona con 10 años está ya controlando temas de capas pinceles paletas opacidades duplicando capas el fondo sé que ha puesto mitad de un color y mitad de otro estoy absolutamente seguro de que ha creado una capa la ha rellenado de un color entero y luego la ha escalado hacia la parte de abajo o sea todas estas cosas que os digo a vosotros hay gente pequeña que también está viendo este canal y es que se queda pero se queda con todo a la primera en serio mi más sincera enhorabuena adriana es una auténtica maravilla lo que estás haciendo me gusta muchísimo de verdad en serio un trabajo espectacular yo a los 10 años no pintaba así de bien ni de broma vale y ni en digital para los que digital no existía porque bueno en fin ya hablaremos de lo viejo que me vuelvo cada año pero es que esto es una auténtica maravilla en serio de verdad mi más sincera enhorabuena adriana por favor sigue así no lo dejes intenta pintar siempre que puedas un poquito y sigue y sigue así porque estoy absolutamente maravillado y estoy deseando de ver las cosas que vas a hacer dentro de un año dentro de dos dentro de 10 dentro de 20 años dentro de 30 o sea cuando tengas mi edad vas a hacer unas cosas increíbles y me hará muchísima ilusión ver cómo cómo creces artísticamente así que por favor sigue pintando estas maravillas y sigue subiendo las al grupo o que la suba tu madre o por favor yo quiero seguir viendo como como evolucionas porque es una auténtica maravilla bueno y ahora ya vamos ya con las personas digamos ya más adultas con los suscriptores que no son hijos esto ya son suscriptores suscriptores y tenemos esta maravilla de aquí como siempre empiezo enseñando primero las texturas y aquellas que más me han llamado la atención porque tienen algo un poquito diferente porque aportan algo o simplemente porque la he visto y he dicho guau qué chulo qué color qué luz y en este caso este es el bombón de chocolate y me ha gustado muchísimo por varios motivos el primero de ellos porque le ha puesto un bueno es que aquí en españa en mi país se llama tapete vale un tapete de esos cosas que están así a ganchillo que están tejidas no sé cómo se llama nuestro país no lo sé en un tapete un tapete que se ponían antes encima de las televisiones antiguas pero bueno ha puesto un tapete y el bombón de chocolate encima y además es un bombón de chocolate que si os fijáis en la parte de abajo tiene como unas marquitas claras oscuras es como si hubiera tenido ya un tiempo ese bombón de chocolate y se hubiera como derretido y vuelto otra vez a poner duros como cuando abres una tableta de chocolate y a veces tiene como esas manchitas eso es porque no se ha respetado la cadena de frío y en algún momento se ha como que se ha descongelado un poquito no descongelado se ha derretido no del todo no como un charco pero se ha derretido un poquito y luego se ha vuelto a endurecer y se crean como esas como esas texturas tan bonitas y luego es que encima le has puesto como estas bolitas encima de color que le da un punto de color y de luz muy bonito muy buen trabajo de verdad y por eso estás aquí mi más sincera enhorabuena aquí tenemos otro ejemplo de esfera de navidad en este caso me gustó muchísimo que añadió como estos patrones sé que ha habido más gente que lo ha hecho pero pero bueno a ver he puesto este porque este es de los primeros que lo hizo y me gustó muchísimo y no sé la idea de poner solo brillantina en algunas partes de la de la bola de navidad es totalmente real y es que además es esa brillantina que es que a mí me ha pasado mil veces que pones la bola de navidad bueno de confesaros que desde que tengo gatos yo ya no pongo árbol de navidad porque para que sea para que si sé que va a ser un absoluto va a ser una una carnicería ese árbol de navidad pero en fin bueno si lo pusiera si yo pusiera árbol de navidad en mi casa sé que esas bolas las tocas y luego te miras los dedos y se te quedan con un brillantina pegada y esa sensación está muy bien lograda y de verdad me ha gustado muchísimo porque no solamente has hecho el tutorial sino que lo has modificado para no sé cómo para intentar aportar algo nuevo y darle como una visión más personal así que mi más sincera enhorabuena y luego este de aquí lo he destacado porque es la brillantina dorada más bonita que he visto nunca y las posibilidades que tiene está o sea esta textura es que me lo estoy imaginando en un traje en un traje brillante de de yo que sé en una bola en el techo en o sea es que fijaros que qué riqueza cromática es que no solamente ha puesto el amarillo y él y el blanco yo estoy viendo tonos naranjas estoy viendo tonos verdes estoy viendo tonos color pistacho o sea ha mezclado como un montón de tonalidades diferentes en esta gama cromática y la verdad es que es preciosa es más estoy viendo que incluso hay algún punto que brilla muchísimo muchísimo más que el resto que no sé si has empleado un pincel de estos el pincel este de destello en algún punto en concreto guau lo tendría que haber hecho yo me cago en la leche lo tendría que haber hecho yo porque es muy buena idea mi más sincera enhorabuena un trabajo espectacular en serio y lo bien hecho que está sobre todo la sensación de luz valesas que lo miras y instintivamente como que casi casi tienes que entrecerrar los ojos de lo que brilla y eso es muy difícil de conseguir vale plasmar la luz en una obra es muy difícil y son encima consigues que inconscientemente tú estés mirando esto y es que a mí por lo menos me sale que lo miro y entrecierro un poco los ojos porque mi cerebro entiende que es una luz directa tan fuerte tan fuerte que me hace entrecerrar los ojos mi más sincera enhorabuena un trabajo excepcional y luego tenemos esta maravilla de aquí que como se atreve como se atreve a hacer lo mejor que yo otra vez otra vez es que esta suscriptora bueno maría jose es que coge los tutoriales que yo hago y los hace mejor o sea yo estoy directamente por ponerme en contacto con ella y decirle mira maría jose que te pago yo te pago dinero y tú lo pintas y luego yo digo que lo he hecho yo porque madre mía o sea es que es que fijaros pero voy a intentar hacer zoom espero que esto no se vaya al gara bueno no mira ha funcionado bien mirar la cantidad de miles de miles de pelitos que hay pequeños entre es una maravilla incluso le ha puesto aquí como un pelo de silachas guau qué maravilla qué maravilla yo yo bueno ya visteis que la la pifié la pifié totalmente me equivoqué en el directo y borré todos los pelitos del contorno que envidia me da qué bonita es que lo bueno que tiene esta textura es que soy capaz de tocarla vale de tocarla mentalmente y pasar el dedo y notar esa suavidad todos esos o sea esa suavidad esos todos esos pelitos todo es una maravilla qué difícil es pintar una textura que realmente te dé la sensación de que mentalmente la puedes tocar mi más sincera enhorabuena maría jose es una barbaridad lo que has hecho aquí pero vamos muchísimo mejor que el que vinte yo en directo y muy buen muy buen trabajo por cierto creo que están llamando a la puerta abre que es dimitri que va para allá enseguida que te va a dar unos bombones deliciosos bueno vamos a pasar ya a las obras personales y fijaros qué pasada qué maravilla qué bonito qué luz qué luz este cuadro es luz es un contraste buenísimo vales como como una luz que viene desde detrás ilumina la hoja y entonces la sombra de la ranita se ve un poquito traslúcida qué bien hecho que está que composición más bonita dada como una paz una es un verde luminoso precioso es un trabajo espectacular mi más sincera enhorabuena esta obra tenía que estar sí o sí aquí porque es una maravilla luego tenemos esta pieza de aquí que fijaros qué delicadeza qué bonito y qué difícil es pintar una mano que está sujetando algo y que realmente lo está sujetando realmente se ve que ese pulgar está apretando un poquito el tallo contra esta otra parte del dedo y la está haciendo pinza pero no una pinza donde están los dos dedos juntos sino una pinza que el dedo gordo está separado bueno que es muy difícil vale es muy difícil conseguir la sensación de que una mano agarra coge algo que tiene volumen que tiene cuerpo que tiene peso es muy complicado si ya es difícil de por sí pintar una mano que lo es una mano agarrando algo sujetando algo es es difícil muy difícil así que mi más sincera enhorabuena amén de que los 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 la rosa que está derritiéndose convirtiéndose en pintura y cayendo sobre la mano es una auténtica delicia y muy hábil muy buen trabajo haberle colocado en la uñita del dedo esa gotita que no que no se ha escurrido sino que se ha quedado todavía está fija en la porque es más pequeñita se ha quedado en la uña un trabajo muy fino porque el ojo del espectador por lo menos mi ojo se va a ese punto muy concreto mi más sincera enhorabuena la luz es buenísima vale o sea los pétalos de arriba que hay una luz y son traslúcidos porque atraviesa la luz el pétalo es una maravilla es una delicia y es un trabajo espectacular muy buen trabajo incluso con la elección del fondo muy buen trabajo bueno luego tenemos esta burrada de aquí es como otra vez que es otra burra es que me miguel bueno en fin es es que es 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 increíble la dedicación mira que este cuadro tiene ya un tiempo porque veo la firma que es del 2019 pero aún así es una maravilla el tiempo la dedicación el esfuerzo cada detalle cada pelito es que a ver es que cuando tú ves estas obras las sueles ver como en conjunto y sería injusto no 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 verla en detalle porque tú pasas y dices a o qué bonito hoy sí sí que bien y te vas no o sea estas obras hay que mirarlas con todo detalle o sea me gustaría que miraréis y es que ha pintado cada uno de estos pelitos ha sido pintado a dedo o bueno no se emplea estilos o con el dedo pero esto no es un pincel de pelo ha sido pintado vamos ex proceso cada uno de los pelitos cada uno de los brillos los pelitos de aquí abajo del de contraluz de la patilla los ojos los brillos las arrugas de la piel fijaros qué delicia qué ternura qué bien hecha está o los pelos del 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 los pelitos del brazo esto es dedicación y amor y pasión por el detalle si no te gusta lo que haces es imposible que llegues a esto imposible porque para llegar a esto tienes que disfrutar tienes que disfrutar mucho dando los detalles y yo estoy seguro vamos estar absolutamente seguro de que para este suscriptor pintar todos estos pelitos todos estos detalles no es un sufrimiento no es ni siquiera un reto es un placer es un disfrute porque a mí me pasa me pasa que llegas a un punto en el que al principio es como un reto pero cuando ya está todo más o menos encajado y ya vas dando los detalles finos eso es una auténtica maravilla es un disfrute eso es ya para ponerte buena música un buen café o un té y disfrutar tranquilamente pintando todos los detalles mi más sincera enhorabuena un trabajo absolutamente espectacular como todos muy buen trabajo bueno luego tenemos este de aquí que es una pasada porque es que no sé si lo estáis viendo pero no es una calavera o no es sólo una calavera vale no sólo un esqueleto se ve clarísimamente bien que es una persona que tiene pintada con con pintura de esta que se ve con la luz ultravioleta y tal que tiene pintado encima de la piel la calavera y eso es una auténtica maravilla pero sabéis lo difícil que es que de esa sensación de que hay carne y encima de la carne está pintada la calavera o sea fijaros que qué maravilla o sea es una pasada es increíble pero es que no sólo es increíble lo bien hecho que está sino que además tiene un montón de cosas escondidas un poco o sea pero es que fijaros que tiene todo 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 elementos escondidos pequeñitos es que te puedes ver fijaros los dientes es que te puedes volver loco pero loco de placer o sea buscando todos 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 los pequeños detalles escondidos que ha puesto en la calavera mi más sincera enhorabuena esto es una auténtica barbaridad lo que has hecho increíble muy 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 buen trabajo de verdad muy buen trabajo si este cuadro lo hubiera analizado el profesor estulto guau y de la que es que no esté la que os habéis librado de la que os habéis librado con el profesor estulto bueno la semana que viene este de aquí fijaros qué ternura que bien hecho esa pincelada suelta que es que es como muy vivo como muy ágil es que es una agilidad de una agilidad técnica brutal y me encanta ya a mí me encanta cuando pintáis un retrato o pintáis algo y ponéis muchísimo detalle en algunas partes muy concretas y en el resto simplemente pincelada suelta pero pincelada suelta fijaros bueno primero los ojos que son los brillos los brillos es la clave ya os lo digo siempre los brillos tenemos los brillos de los ojos que son una maravilla y luego te vas alejando y guau guau o sea acabas con 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 pincelada con con brochazos y no hace falta más no hace falta pintarlo entero con esto es es mucho más bonito es mucho más armónico es mucho más ágil o sea de verdad que me gusta muchísimo la composición es preciosa muy 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 buen trabajo de verdad me gusta muchísimo y luego tenemos este cuadro de aquí que me encanta ya me gustó mucho cuando lo vi ya lo voy a analizar aquí qué bonito es qué bien hecho que está pero es que además lo que me gusta es la relación de figura y fondo esa relación aquí funciona muy bien porque ha pintado un fondo como si fuera de óleo pero además lo ha puesto un poquito desenfocado como para romper todavía más la diferencia entre figura y fondo si hubieras puesto este fondo como de óleo enfocado y esta figura pintada con otro estilo porque la figura no es de estilo óleo es otro estilo completamente diferente pero si hubiera estado todo igual de enfocado hubiera quedado raro hubiera chocado uno con otro pero al desenfocarlo un poquito el fondo como que hay una disrupción hay una ruptura entre figura y fondo que queda muy bonito y además que le da una profundidad de campo una perspectiva buenísima además que es que el retrato es muy bueno no veo nada raro yo cuando veo un retrato y no veo nada raro es que está bien hecho si tú de repente en un retrato ves que tiene un ojo más abajo que otro con esos retratos que ves y dices está bien pero tiene algo raro pero no sé el que no sabría decir el que tiene raro eso es que el retrato no está bien hecho pero cuando tú ves un retrato y no es nada raro tú ves un ser humano una chica no veo nada raro está muy bien hecho en fin que no me enrollo más que mi más sincera enhorabuena que me ha gustado muchísimo el pelo es bueno la ropa es buena el rostro es totalmente proporcionado la luz es coherente pero lo que más me ha gustado de este cuadro y por lo que está aquí es precisamente por esa relación de figura y fondo tan interesante que has pintado luego tenemos este de aquí qué barbaridad qué barbaridad qué barbaridad fijaros la de detalles lo bonito que es la luz eso es luz de sol además luz solar de verano qué bonita qué brillo qué reflejos qué colores qué sombras qué maravilla qué envidia qué envidia me está dando es una maravilla lo bien hecho que está ya te lo dije en el grupo de facebook y lo digo aquí delante de todo el mundo que no sabía si sacarte en el vídeo de hoy o sacarte directamente a patadas además del grupo de facebook así que bueno de momento te saco aquí y bueno aunque hubo suscriptores alguna suscriptora en concreto que puso gifs animados dándote la patada de muy malas maneras pero yo no soy así yo no soy tan mala persona como esas otras yo te saco aquí en el vídeo y ya veremos después lo que tú no pintes más ya este año ya has cumplido el cupo estamos en noviembre finales ya un mes y pico ya no pintes más porque la siguiente pues lo siento mucho pero te voy a tener que expulsar del grupo de facebook en fin que dejo de decir tonterías pero esto es una auténtica maravilla qué bonito de verdad en serio precioso luz solar preciosa y luego tenemos esta otra maravilla se me ha colado aquí una franjita aquí lo voy a quitar aunque me como un poquito de cuadro vale es que esa línea de arriba me molestaba muchísimo fijaros qué maravilla esta suscriptora ya tiene un estilo muy definido muy característico y es precioso lo que veo aquí qué bonito fijaros qué diferente como la otra vez estamos jugando con la figura fondo figura fondo figura fondo y le ha puesto este retrato que es un retrato muy bien hecho igual que el que de la chica no veo nada raro es muy bonito la luz es coherente pero luego de repente de fondo le ha puesto como unas como unas medusas luminiscentes verdes fosforitas y hoy y queda muy bien o sea no en serio dices voy a pintar un retrato que le pongo de fondo venga pues no sé puedo ponerle un unicornio ciego un cerdo volando o medusas fluorescentes flotando venga pues probamos con las medusas en serio y ha quedado muy bien yo jamás 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 me hubiera atrevido a hacerle ese fondo y me gusta muchísimo porque no compite no compite con él con la figura porque lo has puesto en unas zonas muy determinadas de hecho aprovechas el negro del fondo con el negro del pelo para ponerle las medusas que están tapadas un poquito por el pelo para enfatizar el borde del pelo y que no se confunda con el fondo bueno que es muy bonito de verdad y además están todas puestas encima y lo que hace es que la vista como que lo recoge como que te va a esa parte del rostro si las hubieras puesto en las esquinas o por debajo hubiera despistado un poquito pero así no de hecho yo veo este cuadro algo así me fijo y lo primero que veo son los ojos del chico y después ya me voy hacia arriba a ver todas las medusas y luego ya hacia arriba en los ojos como que van bajando 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 hasta el hombro y hasta el resto de de detalles del cuadro en fin que una auténtica maravilla y muy valiente muy valiente y muy acertado ese fondo este de aquí guau 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 este me gusta por varios motivos el primero porque está muy bien hecho y el segundo porque esta persona esta suscriptora ha sido una valiente una valiente porque pues porque lo ha hecho borrando ha hecho el reto se acordáis del reto del gato deberíamos hacer más retos de estos me encantaría que pusierais aquí abajo en la descripción del vídeo si queréis que hagamos más retos así no se pintado cosas con técnicas un poco extrañas y esta chica de aquí bueno esta suscriptora lo ha pintado borrando o sea me explico me explico me explico ella ha puesto una capa como de color amarillo clarito y encima ha puesto una capa negro negro puro y lo que ha hecho ha sido con la goma de borrar borrar la capa negra para que se vea esa capita de color amarillo que de hecho la capa de color amarillo podría cambiará por cualquier color y se seguiría viendo bien y esto es una auténtica maravilla está pintado en una sola capa y borrando y que guau fijaros que mano que luz que luz o sea es que además se ve que es una falda traslúcida guau te has pasado te has pasado muy 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 pero muy buen trabajo sí 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 si la anterior suscriptora ya era valiente con el fondo hacer esto en un reto ya es nivel vamos valiente no ya locura ya ya pasas de estar valiente temerario el loco y luego ya pues o sea este nivel guau o sea una maravilla una maravilla o sea en serio uff 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 qué nivel qué nivel tiene la gente que tiene la gente madre mía en fin bueno de verdad que en serio que el vídeo de hoy el profesor estulto que ganas tengo de que venga el profesor estulto la semana que viene pinta tu cuadro para la semana que viene por favor pinta tu cuadro porque esta semana es que no quería poner al explicado antes vale no os quería machacar sobre todo por la primera suscriptora porque hubiera sido muy injusto la pobre niña de 10 años que el profesor estulto dijera auténticas barbaridades porque el profesor estulto no se va a callar nada nada y cosas como esta no las va a permitir yo sí yo soy una persona muy agradable muy amigable y muy buena persona yo jamás diría nada malo de esto voy a pasar al siguiente este de aquí es una pasada que luz como me gusta es que a ver de reconoceros que a mí el tema el tema abisal me encanta de vez en cuando me veo vídeos en youtube porque yo soy un gran consumidor de vídeos de youtube y me veo vídeos de pues del abismo de peces abisales de se ha avistado una criatura gigante que soy un poco freaky para estas cosas y me encanta el megalodón tenéis que ver un vídeo de un megalodón que hay en el fondo marino impresionante bueno que mejor me callo ya de chorradas pero esto es una auténtica maravilla y me recuerda me da como esa sensación como esa atmósfera de que ha sido captado con luz ultravioleta o sea como que hemos bajado al abismo más más oscuro que existe y no sé utilizando nuevas tecnologías hemos podido captar esta criatura que solamente se puede ver con una luz ultravioleta para no porque claro supone si enciendes una luz normal se espanta la criatura bueno se me estoy montando aquí una película impresionante pero es que lo veo y además la veo grande muy grande esto es un bicho esto es un bicho muy grande no sé yo me lo imagino en la profundidad de la no sé en la fosa de las marianas o algo así qué bonito en serio de verdad este suscriptor ya lo he dicho varias veces está haciendo una una serie de colores vale donde va pintando con un solo color criaturas y cada criatura es más magnífica que la anterior muy buen trabajo guau y luego tenemos esto de aquí fijaros qué fuerza qué fuerza o sea tú miras este cuadro y no puedes evitar es que no puedes evitar mirarle directamente a los ojos y notar que te devuelve la mirada vale pintar un retrato así tiene mucha fuerza muchísima fuerza vale esto en cine bueno ya sé que me recuerdo gastos como cuando doy clase en la universidad entraron los planos cinematográficos pues el plano americano plano medio plano detalle pues bueno está el primer plano y el primer primerísimo plano lo que estáis aprendiendo y bueno pues el primer plano es como como la cara y tal y el primer primerísimo plano es como 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 nada una parte de la cara o incluso sólo un ojo y tiene mucha fuerza muchísima fuerza es como muy íntimo y muy fuerte en serio de verdad es muy crudo la palabra escudo te devuelve la mirada este cuadro te devuelve la mirada vale y lo bien hecho que está no veo nada raro nada extraño nada que vea desproporcionado es bonito es muy duro es muy duro es muy duro es un cuadro duro no por la temática sino duro es que no es exactamente incómodo pero te devuelves es una mirada esa es mantener la mirada a una persona igual guau es muy bonito muy íntimo muy bonito la luz es buena el color es bueno la proporción es buena la pintura es buena los pelos son buenos los reflejos del iris son una auténtica delicia en serio mi más sincera enhorabuena un trabajo muy 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 potente y luego tenemos esto de aquí sabéis la cantidad de horas que le ha tenido que echar esta persona esta suscriptora a esta a esta ilustración es que es un poquito como el que he dicho antes de miguel hora del de los del blanco y negro que había un señor y un señor mayor puedes pasar y decir algo así que bonito ya está y te vas y los mirado en 30 segundos y luego te puedes parar a mirar los detalles o sea yo yo es que empecé a hacer zoom y de repente empecé a ver es que fijaros que tiene como 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 que está desgastado un poquito aquí entre los triangulitos de comunas partes un poquito más desgastadas y eso no lo ha pintado o eso no está pintado solo eso hay que hacerlo a mano y hay que hacerlo uno a uno cada uno de los brillos cada una de las imperfecciones cada pero 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 qué barbaridad o sea en serio o sea perdón ya me emocionó a emoción las horas las horas que ha metido esta suscriptora para pintar esto es una auténtica maravilla o sea y yo que en mis directos ahora últimamente no pero yo que en mis directos tengo unos cascos putres así esto yo tengo esto fijaros qué chulo qué maravilla qué pasada de cascos con las orejas me yo no me veo con orejas de gato no me veo pero wow son una delicia en serio mi más sincera enhorabuena el dibujo es perfecto la proporción la perspectiva porque está en escorzo que es con un tres cuartos así un poco así inclinado es una maravilla mi más sincera enhorabuena un trabajo excepcional y luego para el final me he dejado este de aquí que emana una paz es que no puedo describirlo de otra manera es paz es tranquilidad la luz de este cuadro porque este cuadro es luz la luz es tan buena tan coherente no hay nada nada que chirríe nada que destaque nada que digas yo esto lo hubiera pinto esto no 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 es una maravilla es que además fijaros que el césped las brisnas las brisnas o de hierba que tiene de fondo si las hubieras pintado todas y cada una de ellas de manera hiper realista con brillos hubieran competido hubieran competido con la con la mariquita de bueno aquí en españa se llama mariquita con la mariquita de enfrente y no hubiera quedado tan bonito pero tal cual lo has hecho vale que has puesto nada cuatro brisnas de hierba en primer plano y el resto como muy desenfocado nada así como pinceladas sueltas y ya está y además que la parte de arriba es mucho más clara que le ha dado es que es una maravilla en serio es coherente la luz es absolutamente coherente y la mariquita está justo en el centro exacto de la obra es bonito muy bonito de verdad mi más sincera enhorabuena no sólo por este cuadro sino por todas las obras que está subiendo vale soy soy plenamente consciente de que llevas unas semanas subiendo unas obras buenísimas y en tu caso muchas veces tengo que decir no es que solamente le puedo destacar una y hay veces que no te destaco otras porque ya ha salido esta semana y no quiero sacarte varias veces por dos motivos el primero de ellos me porque no quiero que la gente se sienta menospreciada en plan o vaya es que a éste le sacas dos saco solo uno y el segundo motivo porque te voy a banear pero te voy a banear vamos no vas a durar nada en este grupo si sigues lo siento lo siento es que sacáis lo peor de mí ya os he dicho que este vídeo era para el profesor estulto pero bueno en fin por favor te digo lo mismo que la otra suscriptora pinta un cuadrito más esta semana y así el profesor estulto podrá analizar analizar tus cuadros la semana que viene en fin que es una belleza en serio me relaja me relaja yo estoy seguro que si tuviera ahora mismo un contador de pulsaciones y habernos que esté atacado ahora ni nada de eso pero ver este cuadro me me tranquiliza me relaja es es muy bonito es que es como un día de verano que está como como amaneciendo y es que vuelo vuelo el rocío vuelo la humedad escucho los pajaritos cantar guau guau es más esto es como un claro de un bosque hay como unos árboles detrás no sé todo esto lo veo en el repos yo que sé porque yo tengo la cabeza muy mal pero lo veo muy 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 bonito de verdad mi más sincera enhorabuena en fin estas han sido las obras que destacado esta semana como veis son una auténtica barbaridad cada semana esto va a más y no os perdáis las 10 obras que vamos a poner después a ver si en alguna de ellas está vuestro cuadro en fin como siempre ha sido un absoluto absoluto absolutísimo placer estar con vosotros este ratito esta es una de mis secciones favoritas de todo el canal cuidados muchos dos días que está la cosa un poquito complicada y nos vemos mañana no nos vemos el miércoles en un nuevo vídeo un abrazo y gracias mil millones de gracias por compartir todas estas cosas en el grupo de facebook cuidaros mucho y hasta luego y para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.